Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz de la sede de Santiago. Les saluda el profesor Félix Tenorio para nuestra clase de matemática de duodécimo comercio. Bien, por razones, verdad, administrativas, quizás por llamarlas así, o por confusiones, pues esta clase está siendo grabada para que posteriormente usted la pueda ver. Hubo algún problemita de comunicación y bueno, no pueden estar ustedes hoy alumnos conmigo en la clase de matemáticas. Bien, téngase presente que el tema que vamos a ver el día de hoy, hasta el tema que vamos a ver el día de hoy, que se encuentra en la página 17, sería 17, página 17 y 18, junto con su actividad formativa en la página 19. Hasta aquí sería el parcial del próximo sábado. Sí, señores, el próximo sábado, como yo le dije, el cuarto sábado de la cuarta sesión no se va a dar MIG, sino que se va a estar haciendo una prueba parcial. Entonces, vamos a recapitular los temas. Vamos a recapitular los temas, empezarían en la página 9, con el tema de anualidades. Recuerden que hay dos tipos de anualidades. Una es anticipada, la otra es vencida, es la continuación del tema. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, en la página 17, que se llama inequaciones lineales. Vamos a ver el concepto, vamos a presentar una pestaña, ¿verdad?, de inequación aquí, inequación lineal. Estamos acá, aparecemos, ¿verdad?, automáticamente. Una inequación es, pues, un enunciado que incluye alguna de las relaciones de orden mayor que, menor que, tal cual como aparecen allí, 2x más 4 es mayor que 3x menos 9, y 3 por x más 4 es menor que 2x más 1. O también, a estas demás, que se llama, que solamente parece mayor que y menor que, se le llama, ¿verdad?, de restricción. Pero a las que están acá se le llama de inclusión, puesto que aparece este signito aquí abajo, que significa mayor o igual que, o menor o igual que. 3x cuadrado más 1 es mayor o igual que 2x, y 4m más 2 es menor o igual que m más 8. Son los ejemplos comunes, ahora más adelante vamos al tablero, a ver, a resolver los ejemplos que nos aparecen en nuestro modo. Son aquellas en las cuales la variable tiene grado 1, o sea, no va a haber, son lineales, se le llama lineales, porque el grado de la variable es 1, de la variable llámese x, y, z, la letra o la variable que usted esté buscando. Para resolverla, vamos a seguir un procedimiento muy similar al de las ecuaciones lineales, es decir, dejando las variables de un lado, los números al otro, pasando a efectuarlo, o pasando a efectuar la operación contraria. También se debe invertir la desigualdad si se pasa a un número negativo, a multiplicar o dividir. Ahora más adelante vamos a ver en concreto por qué tiene que cambiar la desigualdad cuando se pasa multiplicando o dividiendo un número negativo. Aquí vemos, pues, ya un ejemplo de desigualdad, de inequación o desigualdad lineal. Tenemos un producto indicado, recordarles, pues, que, por ejemplo, del lado para acá es miembro izquierdo, y del lado para acá es miembro derecho, ¿verdad?, del lado de la restricción, que en este caso es menor o igual, de la desigualdad, tenemos un producto indicado en donde tenemos, pues, 4 por x más 1 menor o igual que 2x menos 8, en donde nos queda 4 por x, 4x, 4 por 1 es 4, 2x menos 8, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, entonces, como le decía la regla, el procedimiento es similar, vamos a pasar lo que tiene x para un lado, lo que tiene número para el otro, 2x, que está positivo, va a pasar para el otro lado negativo. No es que pase, en realidad se llama transposición de términos, pero en realidad lo que se está haciendo es restarle esa cantidad para que desaparezca. Y como esto es una balanza, tal cual, como si fuese una ecuación, es una balanza, bueno, aunque no podría llamar la balanza, pero sí, como proceso matemático, tengo que hacerlo de un lado, lo mismo que hago en el otro. Entonces, bueno, se coloca menos 2x aquí, este es 4, para eliminarlo hay que restarle menos 4, por lo tanto se eliminó acá, pero acá aparece un menos 4, o sea, se transpone. Y nos queda, pues, la resta de 4x menos 2x es igual a 2x, y menos 8 menos 4, que es menos 2. Por lo tanto, el 2, que está positivo, va a pasar a dividir, porque esto 2x significa que hay 2 veces x, o sea, que está multiplicando 2 por x, y este 2, que está acá, va a pasar para el otro lado dividiendo. 2x menos entre más es menos, y 2x entre 2 es 6. Por lo tanto, me queda, ¿verdad?, mi inequación de tal suerte, me queda x menores o iguales que menos 6. Cuando ya nosotros queremos representar, ¿verdad?, la solución de este tipo de inequaciones, tenemos, pues, que menos 6 está aquí, y ¿quiénes son las x que son menores o iguales a menos 6? Bueno, las x que son menores o iguales a menos 6 están de este lado, de menos 6 hacia el otro lado. Y su solución, pues, es menos infinito hasta menos 6, porque viene, se lee de izquierda a derecha, y, ¿verdad?, los intervalos son abiertos. Bueno, este es cerrado y este es abierto. Ahora lo vamos a ver mejor con circular y por check. Vamos a interrumpir acá, y vamos a pasar al tablero a explicar los ejemplos que aparecen en el módulo, con su permiso. Listo. Tenemos acá, ¿verdad?, nuestro tablero. Vamos a ver, ¿verdad?, ya vimos el concepto de inequación, los ejemplos, la simbología, y vamos a ver la solución. El primer ejemplo que nos presentan es 2x más 5 menor que menos 3x más 20. 2x más 5 menor que menos 3x más 20. El objetivo es llevar, como les decía, tengo dos miembros, el miembro izquierdo, el miembro derecho. El objetivo es llevar, por lo general siempre pasamos la x al miembro izquierdo y los números al lado derecho, aunque eso no es marco de hierro, te puede trabajarlo como le dé la gana. Y hablábamos de la transposición. Vamos, ¿verdad?, a explicar paso a paso. Si yo quisiese, yo quiero eliminar este 3 de aquí, como es tan negativo, 3x, tengo que sumar un 3x, pero si sumo un 3x acá, debo sumarlo acá. En realidad es lo que se hace. ¿Ves?, sumo un 3x acá. Vamos a dejar 5 aquí para explicarle una cosita. Si yo quiero eliminar este 5, debo restar un 5, ¿eh? Pero lo que yo hago, voy a ponerlo, lo que yo hago de un lado, tengo que hacerlo en el otro. Por lo tanto, mire, el mismo 3x, el mismo 3x, ahí no me va a caber, más 20, menos 5, el mismo menos 5. Usted está viendo que yo agregue un 3x positivo y un menos 5, un 3x positivo y un menos 5. ¿Para qué he hecho? Para que esto se cancele aquí, para que esto se cancele acá. Y le quede entonces, le quede entonces, y voy a poner una flecha para que usted vea que el paso seguiría acá, como lo que llamamos entonces matemáticamente transposición, seguiría como 2x más 3x, menor que 20 menos 5. ¿Lo vio? Entonces llamamos los matemáticos a este proceso, lo llamamos transposición. Este 3x pasa positivo, ¿bio? Y este 5 pasa negativo, transposición. Pero en realidad lo que se está haciendo es este pasito que está aquí. Pero eso se obvia, se omite, porque todos sabemos, ¿verdad?, que se hace eso. Por lo tanto, lo puedo hacer directo y podemos entonces llamar, vamos a transponer término, este pasa positivo y este 5 pasa negativo. ¿Sí? Y ahora operamos, operamos, operamos nuestro 2x más 3x, que son semejantes, me da 5x, y 20 menos 5 es 15. ¿Sí? 20 menos 5 es 15. Por lo tanto, por lo tanto, este 5, él está multiplicando a la x, perdón, él está multiplicando a la x, va a pasar para el otro lado, dividir. Si hubiese, si hubiese algo dividiendo, entonces pasa multiplicando. Igual, como se le explicó acá, ¿cómo se eliminaba? Bueno, ¿cómo te elimina el 5 de aquí? Dividiendo. Si usted quiere dividir entre ambos, mire, que lo voy a poner rojito, esto se va, le queda la x solita, y acá entonces 15 entre 5, que sería 3. Pero, como todos sabemos eso de nuevo, ¿verdad? Todos sabemos eso, ya sabemos que es menor que 15. Entonces, lo que decimos es que el 5 pasa dividiendo, pero en realidad fue lo que hizo ahorita en rojito. Y 15 entre 5 es 3. Entonces, x es menor que 3, es la solución de esa inequación. ¿Qué significa? ¿Qué significa en realidad que x sea menor que 3? ¿Qué significa? Significa que en la recta numérica, en la recta numérica usted tiene un 3 por aquí, usted tiene 3 por allí, ¿sí? Y hay números que son menores que 3, menores que 3. ¿Quiénes son los números que son menores que 3? Obviamente, en la recta numérica, los números que son menores que 3 son el 2, el 1, el 0, hasta el infinito. Por lo tanto, usted va a colocar toda esta gente que está por aquí hacia allá, en la solución gráfica. Pero es estricto, miren, es estricto, menor que, no es igual, es menor que 3, o sea que el 3 no entra en la solución. Por lo tanto, usted lo puede dejar vacío así, con una bolita vacía. Y en la solución de intervalo, cuando usted lo va a escribir como intervalo, usted viene de izquierda a derecha, como menos infinito, porque viene negativo, menos infinito, hasta el 3. Y los dos paréntesis serían circulares. ¿Por qué los dos paréntesis son circulares? Porque él no está incluyendo al 3. No está incluyendo al 3. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde cambia el sentido de la desigualdad. Vamos allá. Y voy a agregarle, aunque no parezca en el módulo, un mayor o igual. Menor o igual, perdón. Bien. El ejemplo es menos 4x más 15 menor o igual que menos 2x más 18. ¿Sí? Menos 4x más 15 menor o igual que menos 2x más 18. Resuelvo. Ya dije que voy a pasar todo lo que tiene aquí al mismo izquierdo lo que tiene el número al lado derecho. De tal suerte que me queda, ¿verdad? Positivo. El 2x pasa a positivo. Y el 15 que está negativo pasa, digo, positivo pasa a negativo. De tal suerte, ¿verdad? Aquí hago mi resta, menos 4, le quito 2, son menos 2. x menor o igual que 18 menos 15 que son 3. Llegado este momento, yo debo pasar el 2 dividiendo al 3, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que ahora el 2, el 2 es negativo. Y como el 2 es negativo, usted lo va a pasar normal. menos 2. Pero, ¿qué pasa? Como usted pasó el menos 2, la desigualdad, y vamos a colocarla en otro color, la desigualdad cambia el sentido. ¿Por qué? Porque está dividiendo entre un número negativo. Similar proceso sí multiplica por un número negativo. Por lo tanto, la desigualdad cambia de sentido. ya la vio en azul, ahora la colocamos para no confundirlo. X mayores o iguales que menos 3 medios o 3 entre menos 2 que es lo mismo que menos 3 medios. Que es lo mismo que menos 3 medios. Por lo tanto, ahora vamos a ver la solución gráfica. Colocamos un menos 3 medios por aquí. Un menos 3 medios. Observe que está incluido porque es mayor o igual, por lo tanto la bolita va rellenada, la delante estaba abierta. ¿Y quiénes son los números que son mayores o iguales a él? Bueno, son todos los que están a la derecha. Siempre los mayores están a la derecha, los menores están a la izquierda, en este caso a la derecha. Por lo tanto, su gráfica iría pintadita para acá y se prolonga infinitamente. Por lo tanto, su solución de intervalos, su solución de intervalos sería desde menos 3 medios, ahora va a utilizar un corchete porque está incluido corchete, en el que utilizamos paréntesis circular, desde menos 3 medios y hasta más infinito y lo deja, ¿verdad? Con su paréntesis abierto, con su paréntesis abierto. Sería la solución de esa inequación lineal, de esa inequación lineal. Señores, ya está usted listo para resolver, ya está listo para resolver la práctica que aparece allí y está listo también para el parcial del día sábado. Repito, recapitulando, el día sábado, volvemos acá, bien, bien, ya nos entraron en la sesión de preguntas y respuestas, sin embargo, no, verdad, no tenemos audiencia por el dilema ya conocido. Cuando vean la clase, chicos, entonces, grabada, se van a dar cuenta que para este sábado que viene sería, vamos a revisar aquí en el calendario, el sábado 24, tendríamos nuestro primer parcial, parcial número 1, no va a haber mil, tenemos que hacer una prueba parcial, ese sábado no va a haber mil porque tienen un parcial y entonces nos volveríamos a ver en el siguiente sábado, en el siguiente sábado que sería 31, ya para cerrar el mes, empezaríamos entonces nuevamente. No, sin más jóvenes, se despide de ustedes el profesor Tenorio, cualquier consulta, ya que tienen mi número de teléfono, revise la plataforma, siempre tienen que revisar la plataforma porque siempre hay trabajo por hacer. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima.